Pero aquí vemos un poco el resultado de lo que os va a salir en vuestro informe. Es un gráfico muy visual que diferencia entre el público femenino y el público masculino y también con una doble segmentación que es la franja de edad en la cual está incluido ese público. Por lo tanto con esto lo que podemos ver es qué perfil estamos captando por nuestra web, por nuestro blog, qué perfil de usuario, qué edad, qué sexo tiene y en base a ello tomar decisiones. ¿Estamos atrayendo el tipo de tráfico que queremos o no? Y por otra parte, lo que os comentaba en la guía, ¿puede ser esto un indicador de un nuevo target, un nuevo micronicho sobre el que actuar? ¿Cómo es la evolución? Aquí tenemos datos absolutos de un periodo concreto pero si lo cruzamos con el mes anterior, con el año anterior, podemos ver cómo han ido evolucionando nuestra estrategia y si está yendo hacia donde queremos o está yendo hacia donde los usuarios quieren porque están trayendo otro tipo de contenido, se están interesando por cosas y están abriéndonos un mercado que tal vez desconocíamos. Por lo tanto es interesante analizar qué tipo de usuario tenemos y compararlo respecto a la estrategia ideada conjuntamente con la estrategia que está resultando. Cuanto más alineados estén, más bajo control estará todo pero no porque haya desórdenes tiene que ser un hecho negativo porque puede dar pie a nuevas oportunidades que aprovechar y que ver en este informe.